Hola y bienvenidos a este su canal informativo mundial, informándote todo lo que sucede en el planeta. Fuerte sismo sacude varias regiones de Honduras y fue sentido hasta Guatemala. El sismo detectado en Honduras este martes 2 de agosto, el primero sentido con fuerza en este mes, que se pronostica como un mes de alerta en lo que respecta a los huracanes, pues los terremotos no se han quedado atrás. El temblor de magnitud preliminar 5.8, reajustado luego por varias agencias hasta 5.3, estremeció varias regiones de Honduras a las 9.17 del martes 2 de agosto, así informó la USGS. Este organismo, que normalmente no representa los sismos de menores intensidad a 4.5 en la escala de Richter, ha hecho un reporte respecto al mismo. Según los primeros informes, se trataba de un sismo de profundidad de 10 kilómetros, pero el epicentro fue a 67 kilómetros de Tela, Honduras, y también se sintió con mucha fuerza en Guatemala por estar justamente en las proximidades o, mejor dicho, en las fronteras. El sismo se sintió en ambos países. Esta mañana, las noticias hablaban del registro del temblor de 5.8 en la zona norte del territorio hondureño. Así mismo, el sismo también se sintió en Guatemala y también en Belice. Es decir, que tres países se movieron por el movimiento telúrico. Las imágenes que mostramos a continuación es que debido al sismo registrado en Honduras, la municipalidad de San Pedro de Sula realizó evacuación del personal y de esta forma revisar las edificaciones con la intención de mantener a todo el mundo a salvo. De momento, no se han informado daños materiales o víctimas, pero debido al mismo. Hace solamente unas horas, San Pedro de Sula sigue realizando revisiones importantes antes de que el personal comience a trabajar o siga trabajando en dichas localidades. Los sismos y terremotos son muy comunes en esta parte del mundo, ya que sin lugar a duda, amigos, están muy cerca de lo que es el cinturón de fuego del Pacífico. Aunque debemos aclarar que en esta ocasión el sismo no se dio por la zona del cinturón de fuego, sino por el mar Caribe, lo que significa que alguna falla geológica debió de haber producido dicho movimiento telúrico por la energía acumulada entre ellas. Nos vemos en el próximo video. Somos Informativo Mundial. No olvides suscribirte, darle like, comparte.